Muy buenas a todos chicos y chicas, ¿qué tal? ¿Cómo es el blog que se mantive? Muy bien, vamos a comentar el avance del capítulo número 6 de Irumakun, a ver, ya sé que pone aquí el capítulo 5, pero vamos a comentar el capítulo 5, ya que no lo comenté la semana pasada, a ver, lo comenté, pero como sabéis, el avance sale aquí cuando da ganas, parece el de Onsuki, la de los libros, la loli niña de los libros, pues igual, solo que esta semana ha salido tiempo. Apuntando al demonio, se llama el capítulo número 5, que fue, ¿vale? Este fue el título, en el cual veíamos aquí a Zack Knock que iba a morir, Pero aparece Irumakun, Irumakun dice al pájaro, al pájaro macho, le dice que no le ataque, que no le haga nada, y le enseña a su hijo o su hija que estaba curada de la pierna, que estaba volando normal, Y claro, se iba a atacar a Zack Knock, pero le dice a Irumakun, suelta el arma, somos inofensivos, ¿verdad? Y le dice que sueltas el arma, sueltas el arma, y nada, les lleva al pájaro ahí a la meta, aunque son los últimos, eso sí, pero, y les lleva a la meta, ¿y por qué les lleva a los dos volando? Pues, cuando puede volar Sap Knock, pues básicamente, luego al final del capítulo, que normalmente suele ser animado, Sap Knock dice que tiene las alas dañadas, que no puede volar, y les lleva al pájaro, les lleva a los dos, a Irumakun y a Sap Knock, les lleva a la meta, y ya. Que, por cierto, eh, las, ¿cómo se llama? Uy, casi me he quedado, a ver, eh, ¿cómo se llama? Joder, me he quedado, el profesor, el pensé, les castigó por llevar a los últimos, y parece que a Irumakun, al sacar, eh, de esto, el rango, no le dio un rango, y sacó un anillo raro, lo cual, era como un anillo hambriento, creo que dijo el abuelo, el cual, se, se llenaba de poder, de energía, de los demás, y bueno, eh, el sensible iba a cortar el brazo para que parase el sonido, pero, llega el abuelo, llega Sullivan, y, Sully, por mancharte, llega Sullivan, y lo detiene, ¿vale? Le detiene, y, pues, lo, lo domestica Sullivan, para que no haga nada, y, lo calma. Y, y nada más, y después es fin de información del pobre Irumakun, de que, venció a, a, ¿cómo se llamaba? Ay, ¿qué sale el nombre? Bueno, aquí lo pone, también, eh, que venció a Shadnok, y a, y a Asmodeus, que los venció, y, bueno, eso, pobrecito. Solo Irumakun ha querido una vida feliz y tranquila, estudiantil. Ah, no, espérate, eso es, en Chubyo, Kekikatsu, wey. Y, en, y en Watashi, F, F grande. En fin, por cierto, ha salido una figura de, de Amber, lo cual, está bastante bien, que es de Biggie, estaba bastante bien. Y me gusta. Vale, yo ahí lo dejo, buscadla, yo lo dejo que la busquéis, es así, yo solo lo digo, pero buscadla, está bastante bien, yo ya he visto la figura, está de, pa' madre. Así que, ¿por qué siempre me meto a Discord? No lo sé, eh. En fin, vamos a ver el avance. Nos ha querido, nos ha querido abuelo, que le da para ser que empieza aquí, Shuriba le da un móvil a Iuma. Eh, vuelve a, a nadarme. Iuma está ahí. Entendido, eh, pudo tomar a la Gran Guardián del Valle Asesino, tuvimos al Shinseng, cabrado. Bueno, cabrado, siempre está cabrado. Eh, Clara, hace la tonta como siempre. No me sorprende. Este seguro de que Kaleo estaba aterrado. Esta es de su clase de... Sí, creo que es de la clase de Iruma. Que no sé qué es. Me gusta más la otra rubia. La primera que aparecía, la primera chica. Esa sí es... Ve esto si pego con Iruma le hago. Seguro de que Kaleo está aterrado. ¿Qué puedo hacer para expresar mi nivel de anonadamiento? Bueno, vemos que... Asmodero está quemando algo. ¿Un toque? ¿Una planta? Está quemando una planta, no sé. Lo mismo es una planta así de fuego. Rapnod dice... Es verdad, Rapnod dijo que ahora Iruma te va a considerar como mi rival. Quiero que seas mi rival. Para que así yo siga creciendo... Claro, para que él siga creciendo para que se ponerte en... En rey demonios. Y vaya, no está mal, eh. Bueno, es como amigo pero rival a la vez, ¿vale? ¿Sabes? Un pajarón, un casco. Así pues, eso es la cara. El próximo episodio, La teoría de Ameri. Oh, dios mío. Te vas a... La... ¿Cómo se llama? Lasatokaicho se ha fijado en ti. F. Eh... Asatokaicho se ha fijado en Don Iruma, ¿lo ves? No está diciendo esos mudeos. Clara estaba llevando un montón de... Basura literalmente. Se cae y se la lanza a pobre a sus mudeos y a la pobre Iruma. Aquí está Setokaicho, Ameri, parece que se llama Azacel Ameri. Azacel, me voy a quedar con Azacel creo yo, eh. Y... Y... Uh... Seguido de guantes y le ha puesto hoy tensas, pero bueno... Pero, 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 pero... Pero bueno... ¿Qué pasa aquí? Ya le quiere dar, eh. ¿Cuál sea el destino de Don Iruma? No sé qué está leyendo. Puede poner aquí una... El... Esto... Joder... La is-ban del libro... Es el... 6666... 6666... 6666... Qué bien, ¿no? Uh... Voy a Azacel... En plan de... En plan de... Ah, sí. Dios, qué raro ha sonado. Uh... Se mete ahora tu Jarem. Ya tienes... Una... La primera chica de salvo. Clara no ha conseguido como Jarem, porque Clara tampoco en plan de... Ya. Eh... Y esta, bueno, tienes dos. La otra, la de gafitas, creo que también. Bueno, se ha fijado mucho en ti, así que no lo sé. Lo mismo, eh. Así que, pues, nada más. Ya tienes tus tres chicas en tu Jarem, eh, Iruma. Y no has hecho nada para que se fijen en ti. Bueno, a ver, una sí la has salvado, pero la otra es que se ha fijado y la otra también se ha fijado. En fin. Así que nada más. Yo aquí lo dejo. Vale. Hasta la próxima. .